Hola amor, perdón, es que... ¿Qué? 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 ¿Estamos usando? ¡Muy lejos! ¿Cómo? ¡Qué becías loco! ¿Qué hijo de ti? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡G pallá, que río! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Y yo te lo voy a dar Te quiero corazón Por que no me apuesta Bailando mi piragua Mi cerquita de empalmar Pronto voy a estar al agua Para ponerme a apuesta Ay, perdón Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Cámaron pelo ¿Tú quieres? Cámaron pelo Te doy Cámaron pelo ¿Tú quieres? Con salsita y con limón Cámaron pelo ¿Tú quieres? Cámaron pelo Te doy Cámaron pelo ¿Tú quieres? Con salsita y con limón Tú me quieres camarón Y yo te voy a dar Te quiero corazón Por que no voy a chistar Ay, tengo mi piragua Mi cerquita de empalmar Junto voy a estar al agua Para ponerme a apuesta Cámaron pelo ¿Tú quieres? Cámaron pelo Doy Cámaron pelo ¿Tú quieres? Con salsita y con limón Cámaron pelo ¿Tú quieres? Cámaron pelo Soy cámaron pelo Pero tú quieres? Cámaron pelo ¿Tú quieres? Cámaron pelo Tú me quieres camarón Y yo te voy a dar No te quiero corazón Por que no voy a chistar Ay, tengo mi piragua Mi cerquita de empalmar Me voy a meter al agua Para ponerme a apuesta Mi papaya Mi papaya Mi papaya Es un polo De hecho ahí Por el tercero va a orinar Está en haciendo Vivir en muchas Cerveza Y en很多 Cerveza Entonces chúng look Y aquí Tú sables I Te voy a traer La Está entre Mi papaya macht K No me voy a Dr. estilo Muy Es un pude Ok Vamos Sí Ay Y ? 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 venga 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 te voy a ayudar te voy a ayudar te voy a ayudar aquí no es como allá arriba lo que vale es que quiten la bailadura aquí la traen ajaj ¡jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! O sea que usted también está en esta! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y empezó porque viene... Se tomó una primera, va a ver qué? Sí, pues yo pa'l campo y cuando yo te traes un reí Roose entonces está dado, dane Se tomaron una... Unas cargas de togoña entre vosotros Y aquí viene mucha gente. El Peけどque terminó de su 집. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!